¿Cansado de no poder disfrutar de una tarde al sol por culpa de los dichosos mosquitos tigre? Pues ya tenemos la solución a todos sus problemas. Con la sencilla aplicación de Mosquito Alert, podrás saber qué especie de mosquito es y la probabilidad que tiene de encontrárselo. Para saber más sobre esto, hablamos con la investigadora del CSIC, Marta Pardo. ¡Conectamos! Hola, Celsa. Sí, sí, me presento. Soy Marta, investigadora predoctoral del Centro de Estudios Avanzados de Belanes. Venid conmigo y os lo enseño. Y para explicar mejor mi tesis, os voy a hacer un dibujo. ¡Acercaos! Mi tesis doctoral trata sobre la dispersión del mosquito tigre, con nombre científico Aedes albopictus. Se le puede reconocer por sus patas. Son negras, con manchas blancas que le confieren un aspecto de cebra. Son mosquitos de temperaturas cálidas y, como todos los mosquitos, sólo pican las hembras. Lo hacen porque necesitan las proteínas de la sangre para el desarrollo de los huevos, que posteriormente se convertirán en mosquitos adultos. Pero esto puede provocar un riesgo, ya que esta especie es transmisora de enfermedades como el dengue o el chikungunya. ¿Y de dónde vienen estos mosquitos? Es una especie que viene del sudeste asiático. Los primeros registros que existen en España de esta especie son del año 2004, en la provincia de Barcelona. Se cree que vinieron los huevos en neumáticos y plantas, transportados por barco. ¿Y qué pasó después? Hay estudios que demuestran que dentro de España han sido transportados accidentalmente en vehículos. Esto, sumado a su gran adaptación a medios urbanos, ha provocado que esta especie esté presente en toda la costa mediterránea y se adentre al interior. Además, el cambio climático ayudará a que esta especie pueda colonizar otras legiones de España más frías en el futuro. ¿Y qué podemos hacer? Podemos intentar controlar la población y la expansión del mosquito tigre. Para ello, hemos creado la app de Mosquito Alert, de Ciencia Ciudadana. Si te encuentras un mosquito, puedes sacarle una foto y subirla a la app. Y así sabremos qué especie es y dónde se encuentra. ¿Y qué hacemos con estos datos? En el grupo de Ecología Teórica y Computacional del CEAP, con esta gran cantidad de datos, Big Data, y el uso de las matemáticas, creamos modelos que nos darán predicciones de dónde colonizará este mosquito y cuáles son los factores que promueven esta dispersión. El objetivo de todo esto es difundir nuestros resultados, tanto a agencias de salud pública y al ciudadano, para poder hacer un mejor control de esta especie y así poder frenar su expansión en España. Y esta ha sido la explicación sobre mi tesis. Yo investigo, yo soy FESIC. Gracias, Celsa. Y ya sabéis, si queréis saber más sobre el mosquito tigre y cómo ayudar a controlarlo, entrad en mosquitoalert.com